¿Qué sucede y acontece que hemos leído un estudio de la Universidad de Nebrija? De la Universidad de Nebrija, apadrinado por Nebrija, no, de la Universidad de Wachufori. Hemos leído un estudio de la Universidad de Wachufori y atento a las experiencias, tanto de la producción como mía, llegamos al siguiente enunciado. ¿Cuál? Todos tenemos algo de nuestros ex que se le pega a uno. Ahora, ¿con qué nos quedamos de cada uno de nuestros ex? ¿Con qué nos quedamos de qué? ¿Material? ¿Con qué te quedaste? ¿Pero material? No, a veces material y a veces actitudes o disciplinas que te pegan tus ex. No, no, hay que separar. ¿Vamos a hablar de los materiales o de las actitudes? Primera ronda, ¿qué material te quedaste con tu ex? ¿Con qué material te quedaste? Nada. ¿Con nada? ¿Ni siquiera una cadenita? No. ¿Y tú, Matayuvia? Lo que me regalaron. Eso, ah, si te lo regalaron, es de tu ex. Eso es algo de tu ex. No, no, pero es mío. Ah, que te lo regalen, pero es de tu ex. ¿Pero él lo compró? ¿Él lo compró con su cuarto? Sí, sí, pero yo no me mandé que lo comprar. La mujer está mal. Pero no tengo nada. Cadenita, cadenita y cosita así. ¿Qué no? Lo que te regaló, eso era de... Ok, está bien. ¿Qué te quedaste tú? Mira, la maleta con la que yo suelo viajar. La gente siempre me dice en el aeropuerto que, señor, esa maleta es suya, ¿verdad? Porque es una maleta muy de la comunidad, es muy colorida. Ah, pues va contigo. ¿Tú quieres ver? No, 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 tranquilo. Ok, pero yo la uso todavía porque en verdad es cómoda de usar, está en buen estado y ella la dejó allá en mi casa. Ella me preguntó, después de haberse ido como a los tres, cuatro meses, si estaba allá la maleta y yo le dije que no porque yo no la veía, honestamente. Pero después la trabajadora moviendo vaina la encontramos y yo me quedé callado y me la liquido. Ok. Ana Carolina, ¿con algo material que te hayas quedado de tu ex? Como con 20 tenis de mi ex. Wow, pero quedó premio. ¿Cuánto calza music? Mi SAI 41. ¿Y tú te la pones? Sí. Bueno, ya yo lo he ido regalando porque yo... Diablo, y yo no calzo 41. Yo tampoco. No, yo tengo un maldito pie que ahí se quita. No, porque yo tengo una yagua. Y yo cambio, yo entro y salgo. Yo soy 12. Yo soy 12W. 12W. Pero yo no compraba tenis antes, yo me ponía todos los tenis de... Ah, por un éxito. Ahora, yo material de un ex me quedé con una cadena. No, espérate, espérate, espérate. No, con una Louis Vuitton. Ay, qué fino. Yo tengo una Louis Vuitton. Pero ese del ex fino que sabemos que tú tenías. Sí, sí, sí. Ah, ese de... Sí, y de un ex, 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 ex más ex que era más fabuloso, yo me había quedado con un juego de lentes, de Gucci y demás. Y me vi en crisis y lo vendí. Bien hecho. Claro, yo claro. Excelente, claro. En crisis. Para mi muchacho ya no hay sentimiento ahí. Muy bien. Muy bien. Ay, esto es el diablo. Ahora, vamos a ver con qué... Porque hay cosas positivas y negativas con las que uno se queda. ¿Qué cosas positivas te ha dejado un ex? Dime, Javi. Ay, hombre. Qué habladores. Estas mujeres del diablo son malas todas. Son malas. Uno se queda con algo positivo siempre de un ex. Claro. Siempre. Maldita ingrata. Dale. Tengo que pensarlo. Dame chance. David, te voy a dar chance. Dame chance. ¿Qué te digo? Dime tú. ¿Con qué cosas positivas te ha dejado un ex? Mis hijos. Sí. Ay, qué lindo. Ay, diablo. Ay, diablo. Ya lo dije demasiado duro. Qué fácil la tenía ahora. Mis hijos, aprendizajes, experiencia. En los aprendizajes. ¿Qué aprendizaje específicamente? Con esos aprendizajes que aprendí con mi ex, aprendí lo que necesito, lo que merezco y lo que debo de tener. Diablo. Espérate. Todavía estoy yo buscando al hijo de Lisboa. O sea. Ella aprendió lo que necesito, lo que merezco y lo que tengo que tener. No, fue que ellos le enseñaron algo positivo a ella. Es que si él te dejó algo positivo. Sino que ellos se portaron tan mal que Ana entendió lo que ella no está dispuesta a tolerar. Exacto. Pero también eso es positivo porque aprendí que como hombres como ellos no debo de volver a elegir. Muy bien. Yo lo mismo que Ana. ¿Qué más positivo? Señores, pero espérense, espérense, espérense. Yo estoy. No, no, espérate, espérate. Independenme. Yo tengo que hacer en defensa de los hombres. Las mujeres del diablo. Pero aparte de tus hijos, algo positivo, quizás te dejó la disciplina de ir al gimnasio. Está bien, mira. Quizás te dejó la disciplina de hacerte comida saludable. Algo te dejó. Está bien, a mí me dejó algo. Ya yo te dije. Uno. Pero no lo aplico. A cuidar el vehículo, pero no lo aplico. Pues entonces no te dejó nada. No te dejó nada. Pues tú no lo aplicas, no te dejó nada. Pues es que yo no quiero hablar y tú quieres que yo hable. Es que cuando tú dices a cuidar el vehículo, tú dices a pasar a un policía contado de ladito. Si no, a limpiar el vehículo, a lavarlo. Exacto. A lavarlo. Y a chequear, verdad, que sí, que esté bien de mantenimiento y todo. Las mujeres tienen un problema muy grande con eso. Son muy pocas las que están pendientes al mantenimiento del carro. Es verdad. Esas cosas. Eso es normal. Eso es como normal. A no dejarlo parqueado en un sitio muy peligroso, cosas así. Ahora, ¿qué positivo te dejó tu ex? Mira, mi ex me dejó positivo. Porque hay varias veces. No, no me tengo una sola. Yo no me tengo una sola. Todos los otros ha sido sabadaso. O hay un sabadaso que te ha dejado algo. ¿Y cómo que un sabadaso te ha dejado algo? ¿Un sabadaso? Un sabadaso. ¿Y lo que le puedes dejar a él? No, no sé. Una clavilla o una vaina rara. Hay sabadasos que han dejado. Sabadaso. No, hay sabadasos que han durado un mes y cuatro y cinco o seis meses. Y hay sabadasos que te han dejado tus sapitos, tus cositas así. No, gracias a Dios, no. Ay, Dios. Y estoy muy limpio. Y me hago mis pruebas mensuales porque sé que soy un ser promiscuo. Y si usted es una persona promiscua, mujer u hombre, háganse su prueba mensualmente. De todo. Revísese todo. Ay, Dios. No, es verdad. Mensual. Mensual, loco. Claro, hermano. Hay que alguien de producción que dice que quién se hace pruebas mensuales. No son mensuales que se deben de hacer. Él está exagerando. No, yo me hago mensuales. Pero, por ejemplo, en mi caso específico, cuando yo decidí tomar una relación nueva vez formal, los dos nos sometimos a todas las pruebas virales, habidas y por haber. Un saludo para mi amiga Ivana Gabrilovich, que está en sintonía. Hola, Ivana. Una rubia preciosa. Mira, te decía, de mi ex, mira, a mí no me gustaba fregar. Y yo como que le cogí un chingamor al fregado por ella, porque me obligaba. Y otra cosa que es positiva, déjame ver. Ah, el no ser tan piqui con la comida. Yo aprendí a comer de todo, de todo, hasta molondrones. ¿Tú friegas pensando en ella? No, yo pago a mi trabajadora para no fregar, para no pensar en ella. Me imagino. No, mentira. Y déjame ver. Ah, y a manejar de reversa, a parquearme de reversa. Yo no me parqueaba de reversa. Ah, no, sí. Yo entraba de frente a los sitios. Ah, te acuerdas. Y ella me obligaba a parquearme de reversa. Te enseñó a parquearte. Sí, me enseñó a manejar. Eso es todo lo que tiene que ver con el equipo. Señor, eso es lo mismo que yo dije ahorita, en una sola palabra. Ellos dejan muchos aprendizajes positivos. Sí, pero es bueno que me los enumeres. Porque tú dices, muchos aprendizajes positivos. Pero tiene que abundar, Ana, porque estamos en un programa raro. Hoy quiero estar tan mal, necesito que hable. ¡Háblate! ¡Hablan, habla! ¿Me quieres dar un matapollo? No, nunca, mi amor, nunca. De este cuerpo yo, que siempre he sido un caballero. Mira, es que yo he tenido muchos ex. Por eso es lo más rico. Tú tienes mucho aprendizaje, entonces. Y de cada ex yo tengo un aprendizaje, por eso te digo. Ok, de PLF, ¿qué aprendizaje tienes? Ay, mi madre. Eso hace mucho. ¿Qué diablos, Juan Esteban? Ay, perdón, yo ni me acordaba. Ustedes reviven gente. Ok, de ahora aprendí que... Se va y se fue el año. Saber elegir un mejor hombre, porque él fue bueno también. Ok, el que le sigue a él. ¿Qué tú aprendiste? Después de PLF fue un musicólogo. Fue un musicólogo. Ajá, y después de... ¿Qué aprendiste de un musicólogo? Dos niños. No, no, aparte de los chichis. También de familia. Aparte de los chichis, porque eso es lo más hermoso que un musicólogo te ha dejado. Aparte de los chichis, como un aprendizaje de pareja, como que si él te enseñó a hacer ejercicios, si él te enseñó a comer, por ejemplo, con el tenedor y no con la cuchara. El psicólogo no me enseñó nada. Mami enseñó PLF. Ah, bueno. Dios mío, Ana. Ella es la sensación del loque. Ay, no cojan eso de corte. Ay, mí. ¿Ya es el corte? No, es verdad. Yo no aprendí... Yo aprendí poca cosa. Por lo menos con PLF yo aprendí lo que es tener Instagram. Él fue que me ayudó a crearlo. Ah, pero... De PLF yo aprendí a posar sexy. Yo no... Yo era muy conservadora. Yo me acuerdo de eso. Él siempre estaba pendiente de esa bala. Ah, que yo me pusiera sexy para las fotos, que vistiera más sexy. A él le gustaba todo eso. Y yo era muy conservadora. Él me daba vergüencita porque él tiene su mente americana, tú sabes. Sí, PLF era. Su mente americana. Sí, tú sabes con Maupel. Maupel. Ajá. Entonces, gracias a sus ideas fue que en las redes yo fui creciendo. Yo le agradezco mucho a PLF. Mira, una de las personas que más le agradezco es a él porque gracias a él soy Ana Carolina en Instagram. Muy bien. Uy, PLF de Boguellas. Un saludo para PLF. PLF, te queremos. Coño, PLF. Por ejemplo, en mi caso, yo aprendizaje. No falta otro. El de musicólogo. Ay, yo, Dubái. Diablo, vaina Dubái. De vaina Dubái, ¿qué tú aprendiste? ¿Tú aprendiste algo? Ay, con Dubái yo aprendí a viajar. ¿Cómo así? ¿Tú no sabes viajar? Yo no sacaba tiempo para mí. Nunca iba de vacaciones. Ah, él te enseñó la importancia de tomar tu tiempo para ti. Para mí, sí. ¿Cuántos años tú le llevabas a Dubái? Creo que eran nueve o diez. Es que cuando los cuartos son ajenos, cualquiera quiere salir para todos lados y vivir su vida. Tú eres fresco. ¿Quién eres del dinero, él o tú? Él. Yo nunca saqué un peso de lo mío. ¿Es verdad? Ah, no, me disculpo, Dubái. Él tiene su dinero. Perdón, Dubái. Vaina Dubái, tú eres un montón. Y él me hizo muchos regalos. Él era muy detallista. Retira lo dicho, Dubái. Tengo muchas cosas caras que me regaló él. Ah, no, pues te dejó pertenencias. Excelente ser humano, Dubái. Excelente ser humano. De cada pareja, también, el musicólogo me hizo muchos regalos también. O sea, de cada pareja. Es que si uno se pone a detallar, revivir gente, uno puede afectar a la actual. No, no, espérate. En veredicto de nosotros, tengo como que ¿quién tiene la razón? Nosotros somos el jurado. PLF. ¿A quién ustedes eligen? ¿A PLF, a musicólogo o a Dubái? Es que el musicólogo le dejó hijos. Dos mil. No hay comparación, pero PLF le dio una profesión de por vida. Él no le dio el pescado, él le enseñó a pescar. Ey, ey. Diablo. Diablo, esa silla pone a la gente a razón. Sí. Pero ojo, mata lluvia. Ya yo tenía mi nombre en el poder de las doce. Sí, pero no lo vamos. Saber, enseñarte a ti a enfocar tu nombre de una forma que tú puedas sacarle dinero. Sí, sí, es verdad. Él me ayudó mucho en eso. Me apoyaba mucho. Ah. Sí. Ahora, ahora, la pregunta es lo siguiente. Después de todo eso, tú sabes que tú tienes varios ex. De llave que no sirve. Llave que es lo pobre. A ti no mala suerte. Una mujer que tiene de todo. Mucho sed. Ella tiene de todo. Ella es mucho de todo. Ella, no, no. ¿Cuántos ex? Ella, ella, ella es TCT. ¿Cuántos ex tú has tenido, mana? Ella es TCT. Esa muchacha es TCT, literalmente. Abre ahí. Analícenlo. Tú eres TCT. ¿Cómo es TCT? Tectaculo. Ella se le ve que no ha tenido más de tu novio. Y el otro día se ofendió porque yo le dije que parecía un poquito pollo chiquito. ¿Qué es eso? Que cuando tú lo abres, dos mulitos y... Y un tapito. ¿Cuántas lloviendo? Ella se equivocó. Me da vergüenza. Ella se equivocó y subió su foto atrás de baño y estoy yo. Dice, ¿qué es así, normal? Oye. Muy bien, mire. Y digo, estoy yo al lado de la delito. El diablo, pero es que ella tiene de todo mucho. Mana, cuando te subiste la foto del aceite, ¿tú sabes los amigos míos, Fabu, que me escribieron por ti? De verdad. Pero como yo no soy mensajera, nunca te dije nada. Pero tú eres soltera. Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Se lo estoy diciendo. Ah, pero ya tú lo pones manpiola a los muchachos. Pero dime, ¿lo quieren para ti los tigres? Mándale para el tigre de llave poderoso de eso. No, es que son mis amigos, pero yo nunca he sido manpiola de que está dando mensajes. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente, señores, atención, concentren, please. ¿Qué tienen ustedes de su ex? Porque uno se queda, no uno se queda con cosas personales. Ay, no tenemos nada, ya. Ya me los oyentes. Esta, 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 esta tengo que decir nada. Por ejemplo, yo de un ex me quedé con la danza. ¿Con la danza? Con la danza, ballet y todo eso. Antes de eso me gustaba, pero después de él, yo fui más conectado a la danza. Mira, yo siempre he amado el cine, yo soy cinéfilo, pero con ella yo descubrí lo mucho que me gustaba el cine porque nosotros íbamos diario, íbamos una, o sea, cuatro y cinco veces a la semana. Te voy a decir algo a ti. A esta la votan hace poco. Sí. Diablo, mira, yo, mira, yo tengo un maldito olfato. La votan hace poco. Ay, me votaron. Cuando las mujeres la votan hace poco o ellas sueltan al hombre hace poco, ellas no quieren hablar nada positivo del hombre. ¿Y por qué tú me hablaste conmigo sobre eso? ¿De qué van a? ¿De qué? ¿De qué te votaron, manita? Sí, me votaron, ¿Te fueron o te fuiste? No, me fueron, me fueron. No creo. ¿Por qué? ¿Te fueron un dique de cabeza? Tantos temas. Ahora, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la? Señores, que a mí no me gusta hablar de lo mío, a ti no te gusta. Ahora, ¿cuál fue? Hable con ellas. ¿Cuál tú crees que fue? Es que ellos todos conocen. Sí, ¿cuál fue la razón? La razón fue, Anchi, pero ellos están haciendo así todos. No me hagan eso. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que aprender a hacer señas, porque ellos me están haciendo señas de qué. Digo yo. Digo, oye, ¿qué fue? Usted era difícil. Ya, y tu ex es de aquí, es que todos saben. Se le complicó. Se le complicó. Se le complicó. ay Dios. El ex de ella. Basta. ¿Lo puedo decir? Sí. No. No, pero le estamos metiendo al bloque. ¿Y qué fue? Ay, yo no tiene la silla de Amelia. Te le voy a meter al bloque. El ex de ella trabajaba aquí con Luis ni una vez. Ah, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Te dijo que tú estabas trabajando demasiado? Sí. ¿Te dijo que estabas muy concentradas en el trabajo? Es una de las cosas. Tú eres trabajólica. Sí, sí. ¿Y a workaholic? Un poco. Ajá, un poquito. Fue Luis ni que me dañó en eso. Sí. Sí, hace muchos años. No ahora. ¿Hace cuánto día te votó? No sé, no me acuerdo. Como un mes más o menos. Ya anda. Ah, pues tú sabes, entonces ¿para qué estás preguntando? Porque te veo desde hace un mes modo avión. No, no sé. Oye, a mí, a mí, oye, señores, yo necesito conceptualizar el modo avión, porque cada vez que dicen modo avión, yo me lo imagino por otro lado. Yo también. ¿Por qué lado? Oh, pero ¿qué hace un avión? ¿Se llena de pasajeros? No. Dime. Cuando tú pones el teléfono modo avión, es que tú lo apagas, y uno se apaga, uno se pone como en vaga. Eso es modo avión. Ah. Modo avión, es como tú pones el teléfono modo avión, que tú lo apagas. Pero no avión, di que de vaina led. No, el teléfono. No, ahí no. Modo avión, yo decía que, pero así como que un jet. No, yo cuando voy a dormir, pongo mi teléfono modo avión. No, si yo quisiera hacer un avión, yo podría. Yo voy a enseñar, porque él no sabe. Espérate, si tú quisieras hacer un avión, tú podrías hacer un avión. Pero no. Tú tienes todas las condiciones para hacer un avión. Por supuesto. Cabe mucho pasajero. Y todos, todos tengo. Por supuesto. Ese TCT está bien. Pero no. TCT al cuadrado. Pero no. Vamos a ver. Pero me caímos los tres como la conga, la pobre. Sí, verdad, la pobrecita. Ana, yo te defiendo. Tenemos que cobrármola. Es verdad, déjame la niña tranquila. Pero no la defienda, que ella era la que dice, métele a Ana, métele a Ana, métele a Ana. Exacto. Y ella me escribe en privado y que burlaste de Ana hoy. Ay, no te apures. ¿Cómo me voy a burlar de Ana? Exacto. Pero ya, para que dejemos a Llave y tranquila, vamos a ver que el público nos llame. ¿Qué cosas te quedaron de tu ex? Fogárate buenas. Adelante. Aló, buenas. Buenas. Cuéntame. Pues, a mí me quedaron unos zapatos. Y yo los vendí. Y los vendiste. ¿De mujer? No, de verdad. ¿Y en cuánto tú vendiste esos zapatos? Original, original. No, pero que si eran de mujer. Ah, sí. Que eran Luis Valle, ¿tú no oyes? Ah, pero yo pensé que eran zapatos de hombre. De hombre. Hermano, hermano, tú tenías amores con una mujer o con un hombre? Con una mujer. Ah, ok. Es que nos confundimos. Así mismo, hable fuerte, coño, como un hombre. ¿Y en cuánto tú vendiste esos zapatos Luis Butón? Carolina, si pudiera, me caso con ella ahora mismo. ¿Con quién? Con Ana Carolina. Vamos a casarnos, mi amor. Papá, una preguntita. ¿En cuánto tú vendiste esos zapatos? En 5 mil pesos. Ah, coño, tú eres un ratrero, sí. Pero 5 mil dólares, ¿verdad? No, uno de los zapatos de Luis Butón lo vendió en 5 mil pesos. Ah, bueno, eran fake. Y se lo bebió ese día, ese mismo día se lo bebió, yo te lo puedo. La cartera me ha costado 100 mil, 140 mil pesos. Segunda llamada. Hello, buenas. Fogárate buenas. Pero las carteras que tú tienes en el piso. No, esa no, está en mi casa. Hola. Te escuchamos. Buenas. Buenas. Adelante, mi amor. Saludos a la lluvia, a todo el equipo. A mí me quedó algo, como Ana Carolina, me quedaron los dos hijos. Ay, qué lindo. Pero me quedó el chat support. Ah, no, algo de algo, está bien. A ti te quedó un chismas. Muy ladivoso. Qué rico. Mira que ella, mira que ella calladita. A ti te quedó eso, Ana. A ella le quedó un chismas que a mí. Sí. Ajá. A ti no te quedó el chat. ¿Qué? Coño, Ana. Hello. Fogarate buenas. Eso es culpa tuya, dale, halo. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo están todos? Bien. Tú estás como riéndote mucho ahí, mi amor, creo que vas. Ay, estoy contenta. Ay, es viernes. Esa contentura me recuerda como cuando le pasaban la plumita a uno por los oídos. con esta lluvia y esa mujer chivirica, dale, mi amor. Ay, sí. Bueno, primero que todo, los amo a todos. Soy a la Piri que no le escucho ahí, pero no le importa nada. Los quiero. La Piri viene mojándose, Chacha, esa lluvia le agarró a ese motor. Ay, la pobre con motoconches. Cuéntame, ¿con qué te has quedado de tu ex? Bueno, solo he tenido una vez en mi vida, que estoy atrás de por él. ¿El qué? No te escuché, mi amor, repítelo. Que solamente he tenido... Solamente he tenido un ex y volvimos, tenemos seis años juntos. Y volvieron. Ay, qué lindo. ¿Cuánto tienen juntos? Tuvieron un ex y ahora tienen diez años juntos. El diablo. O sea, ya tuve... ¿Tú volviste con él? ¿Tú volviste con él? Ay, mija. Qué bueno. Mi amor, ella no conoce la gloria. En esos diez años, ¿cuántas veces tú le has sido infiel? Nunca. Bien, te apoyo. No a la infidelidad, no a la infidelidad. Ni a la mentira. Es que... ¿Y por qué tú te ríes diciendo eso? Yo creo en el ser humano todavía. Fogarás de buenas. El único fiel soy yo aquí en este país. Hablador. Hello. Hello. mi amor, te amo, te adoro. Uy, riégalo con una bocina, Cristo viene. Dale. La joya de la comunicación, Matayuvia, te amo también. Dale, mi amor. Yo tenía un ex y ese miserable, yo espero que escuche este bloque en YouTube porque él lo sigue a ustedes. Dilo de nuevo, di atención, miserable. Nunca me regaló nada. ¿Qué? ¿Qué? Era un rugío. Malditos rastreros. Un rugío, unas ranas. ¿Y qué tiempo tú duraste con él? Como siete años. No, pero tú era la mala. Ay, pero eso es lo que yo iba a decir. La mala eres tú. More. No, espérate, espérate, vamos a culpar. Espérate, espérate, espérate. More, dime que en el delicioso él era el torrente, ya tú sabes. Claro. Lo que pasa es que eran unos amores desde los 14 años y crecimos, pero se quedó, parece como que siendo niño. Ay, Ah, pero mi amor, una pregunta, en el delicioso él era wow. Bueno, eso recompensaba. Ah, por eso que tú aguantaste el rugimiento. Oye, por eso aguantó el rugimiento. Y se rió con gozo, tú, como remuniendo los hombres. Ella dijo, ella le hizo de que en eso estaba él y en el rey. Pero mucho le dio. No, pero más caro. Siete años. Eso está rico. Fograte buenas. Ah, me quedé con que sea un chocolate. Sí. Welcome to Fograte Radio. Ay. Yo no he podido quedarme con nada de mí. Nada. Pero, no, no. Ni con una enseñanza. No. Ella sí se quedó con todo. ¿Qué ella se quedó? Espérate, ¿con qué se quedó ella? Me preocupa esto. Ah, pero tenemos una zurda. Bueno, con las toallas. ¿Con las toallas? Las sábanas. El tanque de gas. ¿El tanque de gas? Ay, yo le pongo una demanda. Mi amor, ¿y por qué tú le dejaste todo? ¿Por qué tú le dejaste todo a esa mujer? Eh, no, no, fue que se mudó y yo no estaba en la casa. ¡Morre! O sea, que ella se te llevó todo y te dejó a ti sin nada. Pues llégate, no encontraste nada. Ya sabes. ¿Y qué tú hiciste, negra? Quería matarla. Ay, no, amor, nunca matarla. Entonces, después de ahí, ¿cuántos días de duelo tú duraste? Porque tenemos que ayudar a Yavi, que está de duelo. ¡Ay, gana esto! Mi amor, eso era porque estaba en sala oso, trate, fue lo más... ¿Cuántos días de duelo tú duraste? ¿Cuántos días tú duraste llorando por ella? Como un año o dos. ¿Dos años llorando? Mi amor, ¿y cuánto tiempo tú duraste sin cocinar, sin el tanque de gas? Ay, goy. Negra, una preguntita. Una preguntita. Ahí se me fue. ¡Ay, Dios mío! Mira, ¿tú sabes lo que se te lleva en tu tanque de gas? Es duro. No, no, y tú sin saber, porque tú me prendes tu tufa, que tú tienes una vaina ya, ya es redio. ¡Ay, qué lío, algo yo! Un nuevo batido. Jogarate buenas. Buenas, ¿cómo están? Todo bien, hermano, cuéntanos. Adelante. Yo tenía la ex mía, ella dejó panty, panty, ropa, y se lo dio a la otra. Diablo, qué rastre lo tuve de loco. De tranquilo, ese panty estaba lleno de hoyo. Manito, manito, no, muchachos, eso no. Peor es la otra que lo coge. Claro, porque si ella lo dejó y no lo quieren, que se lo pone a la otra. ¿Tú te ponen la grupa y la de otra? No, la rastrera que se lo pone ella. Pero espérate, si viene tu ex y te da un polochedi que le dejó a su otro ex, y tú andas con eso en la calle y él te ve, eso no sería una vergüenza grandísima. Muy. Que te vea con la ropa que era de él, de que puede estar. No, pero por esa razón es que la última vez que yo me separé, me fui nada más con cuatro jeans de la casa. ¿Con cuatro jeans? Cuatro jeans me llevé. ¿Tú sabes? Cuatro jeans, Larry Bouton, con la cadena y cuatro zapatos de firma. ¿Y por qué no dejaste la Louis Bouton? No, porque eso fue mi regalo de padre. Y mira, se fue siempre lo chejo. Tú sabes que, Marta, yo veo, tú te imaginas esas dos gentes teniendo intimidad y que con los panties de la ex van a tener relación de los tres en los pensamientos y en físicos. Ay, no.